El proyecto de la Comunidad 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 que son cosas que nosotros creemos que en los barrios son muy necesarias. Estamos conscientes de que al desarrollar cada vez más huertos se puede generar una red de productores urbanos capaces de comercializar sus productos en el comercio local y así mejorar de esta manera la calidad de vida a través de la inserción de nuevos puestos de trabajo. Sin el apoyo en el Fondo de Desafío Claves no habría sido posible tal vez llegar a muchas de las comunidades en las que hoy día estamos participando. Gracias al concurso en el Fondo de Desafío Claves la gracia que tiene esta nueva modalidad de concurso es que a los emprendedores nos da la posibilidad de poder cometer errores si se puede llamar así y poder ejecutar los proyectos sin tener que hacerle mucha prueba previa. No es necesario que el producto esté validado o que el proyecto esté validado en el mercado, por decirlo así, antes de que este salga. Y en eso estamos muy agradecidos porque nos dejaron en el fondo probar lo que no había sido nunca antes probado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.